Desgraciadamente es una de las enfermedades más silenciosas que hay. Uno se entera la mayoría de las veces tarde, o por otra sintomatología que no sea la de la diabetes. Generalmente en pediatría es una enfermedad grave, que se despierta con patologías mucho más graves que la del adulto. Y la diabetes pediátrica es insulino dependiente. El adulto con la edad puede tener lo que se llama diabetes tipo 2, que es el consumo de la insulina del páncreas y que con una medicación biooral se puede mejorar. No hay más predisposición entre varones o mujeres, da todo lo mismo. Si facilitamos dependiendo de nuestro estilo de vida, si somos muy sedentarios, si somos personas muy quietas, si somos personas que comemos mal, que no nos cuidamos en la alimentación, que tenemos mucho estrés y somos personas donde consumimos un poquito más de alcohol, tenemos un riesgo de diabetes mucho más alto que aquellas personas que hacen una vida sana, con una dieta equilibrada y con actividad física. Entonces el Día Internacional de la Diabetes es para hablar de ellas, realmente hay que hablar todo el año, es una enfermedad muy grave, puede llevar a la muerte si uno no se cuida. Tenemos las complicaciones de la diabetes, que es ceguera, problemas en la circulación de los miembros inferiores, que puede llegar hasta la amputación si no hay buenos cuidados. Que es importantísimo que el diabético conozca sobre la alimentación, ¿por qué? Porque es una enfermedad crónica, en el momento que se diagnostica sabemos que lo vamos a tener de por vida, y que como la alimentación no solamente tiene la finalidad de brindarnos los nutrientes y mantenernos vivos y sanos, sino que una de sus funciones es que podamos disfrutarla, es súper importante que el diabético se alimente en forma saludable y que pueda obtener placer o disfrute de lo que coma. Entonces hablamos de que comer sano no tiene que significar comer aburrido, ni ser caro, ni ser monótono, ni plantearlo como hacer dieta durante unos meses para luego abandonarlo. El diabético como tiene una enfermedad para toda la vida, necesita implementar cambios para toda la vida. Saber que el moverse no es algunos meses, ni es en el verano que es más lindo para salir a caminar, y en el invierno me quedo dentro de casa. Lo mismo con la parte alimentaria. Es buscar la vuelta, saber que pueden comer de todos, que hay algunos alimentos que sí los tenemos que limitar, los que son fuentes principalmente de hidratos de carbono simples, los que aportan azúcar en muy pequeño volumen, el azúcar, las gaseosas, las golosinas, los helados, como para nombrar algunos, los dulces, la miel. Pero saber que hay un montón de otros alimentos que por estigma mitopopulares están prohibidos, el pan, la papa, las pastas, pero si los cocinamos de distintas formas o los combinamos, sí pueden incluirse las pastas, si las cocinamos al dente, quedan duritas, y si siempre las combinamos con verduras, por ejemplo, podemos disfrutar de un buen plato de ñoquis, de ravioles, acompañado de una linda ensalada. De esa forma, la fibra que está escondida en las verduras, lo que hace es que la glucemia se eleve menos después de que consumamos ese plato de pastas. Entonces, esos pequeños tips hacen, al poder brindarle al diabético, el placer de disfrutar alimentos que son culturalmente tan nuestros, pero sin que las glucemias se eleven en valores superiores a los deseables.